A pesar de que el mundo entero pensaba que el Balón de Oro era para Vinicius, Fran Futbol sorprendió y se lo dio a Rodri. Hasta el propio Bernacho en la previa había dicho que el brasileño lo ganaría. Bernacho, ¿qué tal estás? ¿Quién gana mañana? Vinicius. ¿Creen que el español es un justo vencedor? Queremos saber sus opiniones. Fue tanto el descontento de todo el Real Madrid cuando se enteraron por la mañana de este resultado que decidieron no viajar ninguno de los nominados. Según relevo, el 7 de la Casa Blanca ya tenía toda una fiesta armada con invitados, pensando que él sería el ganador. Por cierto, Lautaro Martínez, que era el argentino con más chances a quedarse con este galardón, concluyó en el séptimo puesto, mientras que el dibu finalizó décimo octavo por delante de nombres como Odegaard, Saka o Palmer. Estar entre los 30 primeros siendo un arquero es un orgullo. Es un buen ejemplo para los arqueritos de Argentina, comentó el marplatense. ¿Les parecen justas sus ubicaciones? Eso sí, el campeón del mundo se quedó con el premio Leipzigín al mejor arquero, repitiéndolo hecho el año pasado y convirtiéndose en el primero a lograrlo. ¿Pueden creer que todavía hay gente que duda de Emiliano? Ojo que algo que sucedió en 2023 volvió a ocurrir, y es que el dibu fue abucheado por los franceses en su llegada al teatro. La gente no me trata bien acá, pero bueno, es entendible. Le ganamos una Copa del Mundo, aseguró ante la prensa. ¿Qué opinan al respecto? Por otro lado, Alejandro Garnaccio y Lionel Scaloni se quedaron con las manos vacías. El primero no pudo contra el genial año de Leamin Jamal, que se quedó con el trofeo Copa al mejor sub-21, mientras que el DT cayó ante Carletto Ancelotti, que ganó la Champions con el Madrid. ¿Qué les parece? Lo que sí es un dolor para todos es saber que esta fue la primera ceremonia en donde no estuvieron nominados ni Messi ni Cristiano luego de 21 años. Leo terminó un fin de semana soñado. Su Inter Miami ganó el primer duelo de playoff ante el Atlanta United por 2-1, donde dio una asistencia. Y encima el equipo de sus amores barrió al Real Madrid en el Bernabéu. ¿Qué hermosa victoria? Escribió el Astro en una publicación del Barcelona y generó más de un millón y medio de reacciones. ¿Qué les parece? Volviendo a la MLS, el segundo partido ante el Atlanta se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Georgia el próximo sábado 2 de noviembre de las 20 horas. ¿Hará falta el desempate? ¿Qué creen? Atentos a la respuesta de Guti, ex Real Madrid, cuando le preguntaron si prefería a Messi o a Cristiano. Escúchenlo y cuéntenos si coinciden con él. Cristiano o Messi. Uf, Messi. Messi. El Atlético Madrid no levanta cabeza y cayó por la mínima ante el Betis. En la previa al encuentro se pudo ver un cálido saludo entre Depol, que fue titular, y Lo Celso, que aún sigue recuperándose de su lesión. El Kun Agüero fue muy duro contra el Cholo Simeone por el nivel del equipo. Hace poco lo escuché decir que Depol no rendía como en la selección. Me resultó extraño que dijera eso cuando es el técnico quien debe hacerlo jugar mejor. La otra vez contra el Madrid, Rodrigo estaba jugando bien y lo sacó. No se entiende. Si juega mal lo deja en la cancha y si juega bien lo saca. Sentenció en mundo deportivo. ¿Qué opinan al respecto? Tras la dura derrota ante el West Ham por 2 a 1, el Manchester United decidió despedir a Eric Ten Hag por lo que Van Nistelrooy se hará cargo del equipo interinamente. A pesar de que tuvieron sus encontronazos a lo largo del ciclo, el bichito se despidió del neerlandés con unas lindas palabras. Siempre te estaré agradecido por darme la oportunidad y la confianza de jugar en este club. No ha ido tan bien como queríamos, pero recordaré los buenos momentos que pasamos juntos y te deseo lo mejor en el futuro. Escribió el extremo. ¿Quién te gustaría que sea el nuevo entrenador de los Red Devils? Pasando a la Serie A, Mateo Retegui metió un doblete en la goleada del Atalanta ante el Elas Verona por 6 a 1 y es el máximo goleador de la liga con 10 tantos. Por su parte, Lucas Beltrán dio una asistencia y convirtió un gol en la victoria de la Fiorentina ante la Roma por 5 a 1. Paulo Dybala fue titular en la Loba y jugó 65 minutos mientras que Leandro Paredes estuvo en el banco. El que no tuvo mucha suerte fue Leo Valerdi. Subarse ya cayó ante el PSG por 3 a 0 en un partido muy importante y encima él metió un gol en contra. Como escucharon, la bombonera habló tras el empate ante Riestra por 1 a 1. El equipo de Gago marcha décimo sexto en la liga y ganó un solo encuentro de los últimos seis que jugó por este torneo. ¿Quién es el culpable de este flojo rendimiento? Para colmo, Paul Fernández terminó expulsado y junto a Cristian Lima, que se lesionó con su rodilla izquierda, se gran baja para los próximos encuentros. Otro que tampoco podrá jugar es Miguel Merendiel, que fue desafectado de este partido por una distensión en el aductor. Cristian Medina tampoco estuvo en el duelo ante el malevo, pero en este caso por decisión del DT y la dirigencia envió la contraoferta a Fenerbahce con una mejora en la forma de pago. Al Ceney se le sirven esos 10 millones fijos más 5 en variables, por lo que si arreglan los plazos podría cerrarse todo en los próximos días. Luego de querer pelearse con unos hinchas tras el superclásico, Chiquito Romero subió este video a sus redes sociales. Soy Sergio Romero, yo me equivoqué y asumo con responsabilidad y compromiso todos mis actos. Vivamos el fútbol como un deporte, con sentimiento, pasión y sin ningún tipo de violencia. ¿Qué les parece? Atentos a este nombre, Kevin Román Ferreira. Juega en la séptima división del club y se animó a imitar a Davidson. Péanlo y cuéntenos qué opinan al respecto. Obviamente, el brasileño quiso sufrir al millonario en la ida y le agradeció el gesto. Gracias por el cariño, escribió en sus redes. Ahora es para la revancha. Gabriel Milito volvió a elogiar a River. Es un equipo que no se va a entregar. Su gente se hace sentir cuando juegan ahí. Gallardos los va a convencer de que la remontada es posible, afirmó el DT del Mineiro. ¿Coinciden con él? Por lo pronto, Marcelo Gallardos dio la lista de convocados para mañana, que cuenta con el Piti Martínez y el huevo a cuña como los nombres más rutilantes. ¿Tendrán minutos en el Monumental? ¿Qué creen? Volviendo a nuestra liga, Vélez igualó 1-1 ante Belgrano en el Amalfitani y se aseguró cerrar la jornada como el único líder. Pero ojo, que si hoy Huracán vence Central Córdoba desde las 21 horas, quedará a un punto del Fortín. Luego de una última fecha para el infarto en la B, San Martín de Tucumán y Aldo Cigui fueron los dos equipos que llegaron a la final por el ascenso a primera. ¿Quién te gustaría que ascienda? Pues bien, cracks, para mantenerse súper bien informados, no olviden suscribirse al canal y también hay que darle click en la campanita para que no se pierdan de absolutamente nada. Si quieren seguir viendo más, acá les dejamos más videos para que también vayan a checarlos.